Bueno, me llamo Francisco Esquembre, soy el decano de la Facultad de Matemáticas y vengo a hablarles de los estudios de matemáticas. En particular me han pedido que hable de las salidas profesionales. Yo tiendo a hablarles de usted, lo hago con todos mis alumnos, simplemente para ustedes ya bastante mayores, pero eso no quiere decir que sea inaccesible. Luego pregúntenme lo que les dé la gana de la forma que les dé la gana. Además ya verán que no soy tampoco excesivamente formal en las cosas que cuento y en cómo lo hago. Los estudios de matemáticas han aparecido recientemente en la prensa de una manera que nos sorprende, como aquellos que tienen un menor índice de paro. Esta noticia es quizá una de las primeras, es de mayo del año pasado, bueno, del anterior, de 2015, y salió en el país. Y cuando hacen la pregunta esta de cuáles son los estudios con menos paro, resulta, y yo no me lo esperaba, que el primero era el de los matemáticos. Además lo acompañaban con unas estadísticas de fuente propia, no sé dónde las sacarían, donde de entre todos los estudios, matemática y estadística, que es una rama afín, si no incluida, bueno, incluida dentro de las matemáticas, aparecen como un nivel de paro realmente bajo. Esa no es la única noticia que ha salido, ni es la única que ha aparecido y ha aparecido posteriormente otras sobre el tema. Por ejemplo, una fuente tan oficial como el Instituto Nacional de Estadística, todos los años en la encuesta de población activa, incluye datos por nivel de formación. Y de matemáticas yo he resaltado dos. El primero es que somos muy poquitos. Si se dan cuenta, no sé si pueden leerlo, en 2014 había 38 millones de personas activas en España, de las cuales 90.000 eran matemáticos, éramos matemáticos, poquitos. Además, la evolución del año anterior fueron 5.000. Cuando el número de población activa bajó unos 30.000 o así, unos 60.000, los matemáticos subieron en 5.000. La otra parte interesante, y no tiene nada que ver con el que suba el rojo, no significa nada más que es que tengo que ponerlo arriba, porque las dos tablas no son comparables. Pero en el nivel de paro, o mejor dicho, el de empleo, cuanto más arriba, mejor, matemáticas y estadística ocupan el segundo puesto del ranking, en 2014. El 78% de las personas con formación matemática o estadística que querían trabajar estaban empleadas. Eso es incluso un poquito más alto en las mujeres y un poquito más bajo en los varones. Solo superado en ese momento por veterinaria. Por si acaso era una cosa puntual, he visto lo que pasó el año pasado, que salieron los datos a mitad de mayo de 2016. Matemáticas ha aumentado en 30.000 personas, 31.000 personas, que son muchas para un año, yo no me creo que hayan salido tantos de las universidades. Son 121.000 personas de un total de 38 millones y medio de trabajadores. Poquitos. Y esta vez hemos pasado al puesto número uno. Seguidos muy de cerca, como suele ser habitual, de informática. Así que hoy tienen ustedes delante dos de las carreras con menor índice de paro en España. Claro, pero las estadísticas son, se dice vulgarmente, que son la forma oficial de engañar a la población. Aquel chiste de que si tú te comes un pollo y yo no me como ninguno, entre los dos nos hemos comido un 50% del pollo. Esto tiene algo que ver. ¿Qué significa que todos los matemáticos, o un gran porcentaje de matemáticos, casi el 80% estén empleados? Es que a lo mejor están trabajando muy respetable, limpiando cristales. Es lo que decía el señor Llamas anteriormente, que no es solamente que vayas a encontrar empleo, es que el empleo te satisfaga, que te haga feliz, que te realice, que sea aquello para lo que tú has estudiado, lo que querías hacer cuando entraste en la universidad. Así que he ido buscando datos más detallados y me he tenido que ir al año 2007, en que la Real Sociedad Matemática Española publicó datos a partir de encuestas que hicieron a matemáticos en activo y también analizando las ofertas de empleo que salieron ese año, los años anteriores, los años anteriores para matemáticos. El análisis de las encuestas que hicieron a los matemáticos, son matemáticos que ya eran matemáticos entonces, ninguno estudiaba el grado, todos estudiaron la licenciatura, dice cosas como esta, aquello es el nivel de empleo y paro, el rojo, aunque parezca mentira, no es peligroso, el rojo son los que tienen trabajo. Así que el paro estaba en un 8,4% de entre las personas entrevistadas. El segundo es el tipo de contrato, el rojo, que parece el malo, no es el malo, son los que tienen un contrato fijo o indefinido, que eso significa guay. Luego, en el tercer puesto está el tiempo que tardaron hasta encontrar un empleo estable, de nuevo el rojo es el mejor, menos de seis meses. Y el siguiente por aquí abajo, el púrpura, hasta un año. O sea, casi un 72% más o menos encontraron empleo en el primer año después de terminar la carrera. El tercero lo voy a hacer un poquito más grande, porque es el tipo de trabajo, en qué se trabaja un matemático. Claro, uno va por la calle y ve, aquí trabaja un doctor, aquí trabaja un dentista, aquí trabaja un abogado, pero nunca ve aquí el despacho de un matemático, ¿verdad? Porque los matemáticos tendemos a trabajar por cuenta ajena, y lo hacemos en empresas de muy distinto tipo. Esto de aquí abajo, esta vez en rojo tampoco tiene por qué ser malo, son aquellos que se dedicaron a la docencia. ¿Qué es lo que todo el mundo piensa? Yo voy a hacer matemáticas para luego dar clases de matemáticas. Pues ese es el porcentaje nada más. Y esto fue antes de que se paralizaran las puestas de puestos de empleo. Pero seguimos teniendo poco paro. El resto trabajan en bancos y cajas, esta zona azul de aquí. No es azul, es un color parecido. En consultoría, esta zona marrón de aquí. En ciencia y tecnología, que deben ser institutos de investigación, esto de aquí. Aquello de ahí, administración pública, funcionarios, normalmente medios altos, grupos A y B, son los que más cobran en la administración. Y también hay una zona verde ahí, que es de informática, hay industria farmacéutica muy poquito, algo de telecomunicaciones, telefonía, internet. Pero estos son en lo que se empleaban los matemáticos hasta el 2007. Esta parte de aquí abajo me dice qué tipo de actividades tienen en la empresa. El rojo significa trabajo técnico. Los matemáticos no somos administradores, no somos gestores, somos técnicos. En general, trabajamos en tareas relacionadas con aquello que hay que hacer pensando. La correlación entre la actividad laboral y la preparación académica es esta de aquí, rojo, muy alta. Lo que están trabajando tiene muchísimo que ver con aquello en lo que estudiaron. En esto de aquí, dicen, la formación que recibió usted como matemático le distingue de otros licenciados físicos, ingenieros o químicos o cualquier otra cosa. Los rojos dicen que no hay diferencia, pero un 51% dice que sí y favorablemente. Hay un pequeño grupo de favorablemente, a eso quisiera preguntarle ellos por qué. Y por último, si la dificultad de la actividad que hacen en el trabajo era mayor o menor que la que tuvieron que afrontar en los estudios. Vamos, que si una vez que han superado a matemáticas se echan para adelante en la vida. Pues esto de aquí, Rosita, dice que fue más sencilla, es más sencillo el trabajo que lo que estudiaron. Otros dicen que están más o menos igual, son estos aquí de color naranja y algunos, los afortunados, son los que dicen que lo que están haciendo ahora es más difícil todavía. Y otros dicen que les da sin cuidado. Bueno, pues estos son indicadores, no son cuantitativos, aunque lo son, son más cualitativos. Si aquello en lo que has encontrado trabajo tiene que ver con aquello que has estudiado y si te satisface desde el punto de vista no solamente retributivo, sino también profesional. Si lo que estás haciendo es para aquello en lo que trabajas. Si unimos esto con que hay poco paro, pues la conclusión la sacan ustedes. Luego hicieron otra cosa y era más mirando al futuro, era un análisis de la oferta que había en ese momento para personas que tenían matemáticas o estadística. El de arriba, que es el que voy a hacer en grande, es conjunto matemáticas y estadística, aunque hay diferencias entre matemáticas solo y estadística en particular. Pero en general estas eran las ofertas que estaban en moda entonces. Fíjense cómo han subido informática y telecomunicaciones. Año 2007. Algo empieza a cambiar. Finanzas y bancas sigue teniendo una importante parte de la tarta de queso. Educación y formación cada vez menos en ofertas, claro. Fue cuando empezó a haber recortes en estas cosas. Marketing y comunicación y de ingeniería y trabajos técnicos otro 8%. Hay ya parte importante de administración de empresas y esto era lo que se prevía que iba a haber. No es baladí ni casual que la informática y la telecomunicaciones estén creciendo en oferta de empleo para matemáticos. Pero sí quisiera señalar una cosa que también es importante. Esta es la oferta de esos empleos distribuida por comunidades autónomas. Bueno, esta es solamente para la categoría de calidad, producciones y más de... Pero esta es la general. Todas estas ofertas estaban distribuidas ahí. Esto es Madrid, la Comunidad de Madrid. Esto es Cataluña, esto es Andalucía. Si quieren buscar a Murcia tiene que ser allí donde pone otros. Bueno, es natural. Primero por la proporción de la población. La población de Murcia es un millón y pico sobre unos cuarenta y tantos millones. Un 2,5%. Estamos en el grupo del 1% de ofertas de empleo. En parte por la estructura de la población en España pero también en parte porque las empresas que hacen labores técnicas y que requieren matemáticos pues a veces no están en Murcia. Todo hay que saberlo. O sea que a lo mejor tienen ustedes que irse a trabajar a otro sitio. Bueno, pues tienen ustedes que ir a otro sitio. A mí eso no me parece malo en sí. Así que empecé editándole datos de 2014. Me he ido para atrás hasta 2007. Pero ¿qué ha pasado en esos años? ¿Cómo ha evolucionado el mercado de trabajo para los matemáticos? Bueno, tenemos que irnos a noticias más recientes en la mayoría tengo aquí unos cuantos datos y lo pondremos luego en la página web para que los vean. Son noticias que andemos recopilando que han ido saliendo en prensa y he seguido el enlace de dos o tres. Y voy a exponerlas aquí. He tenido la precaución de verlas antes. Y una es esta de aquí. Es una página americana que analiza la evolución del empleo. Está en inglés. El que tenga problemas con inglés que haga lo que ha dicho el señor Yamari que empiece a estudiar inglés porque hace falta pero no para matemáticas para todo. Para todo. Bueno, pues una de las cosas que dice es que de las diez principales de los diez mejores empleos de 2016 y esto se repitió en el 2015 se está reviriendo cuatro de ellos son relativos con las matemáticas. analista de datos voy a ver si los veo por aquí analista de datos la número uno otro era actuario los actuarios son los que llevan hacen números para las empresas por ejemplo de seguros estadístico en general y la otra está que no se ve a ver si la encuentro aquí estadístico en general científico de datos en primer lugar en segundo estadístico en tercero actuario y no encuentro la otra. Además de eso el Harvard Business Review aquí sí se ve pero ahí no se ve nada bueno el Harvard Business Review bueno con que me suene Harvard es suficiente es un sitio reputado describió el el trabajo de científico de datos uno de esos en los que los matemáticos tienen mucho que decir como el trabajo Maxessi del siglo XXI esto es un campo nuevo que no existía ni siquiera en 2007 o estaba en sus inicios en 2014 estaba desmutando pero que ahora mismo está en la cresta de la ola tiene mucho que ver con el Big Data que ahora no he ido a hablar y que oirán también en la exposición de mi colega de informática y en la cual los matemáticos junto con los informáticos son muy muy demandados bueno pues espero haberle convencido o por lo menos haberle dicho lo que las fuentes oficiales y también diversos medios de comunicación dicen sobre las salidas de matemáticas ¿y cómo es posible esto? quiero decir ¿qué enseñamos en matemáticas para que nos busquen en todos esos tipos de empresas y que no digo que se nos rifen pero que nos ofrezcan trabajos ya más trabajos bien cualificados razonablemente bien pagados y que tienen mucho que ver con nuestra formación ¿qué enseñamos en matemáticas? ustedes tienen una visión de matemáticas que quizás es muy operativa muy de hacer cálculos de hacer resolver sistemas de ecuaciones de ver las rectas que cruzan con no sé qué cosa ¿no? con los planos nosotros nos gusta definir de una manera más más abstracta la abstracción es la madre de las matemáticas y esto es lo que tenemos en nuestra página web que dice que los objetivos del título son reconocer las matemáticas en la naturaleza en la ciencia y en la tecnología reconocerlas ¿es que no se ven? podrás utilizar tus conocimientos matemáticos para definir plantear y resolver problemas de todo tipo podrás proponer interpretar analizar y validar modelos matemáticos de situaciones reales y también aprenderás a utilizar y desarrollar aplicaciones informáticas para experimentar en matemáticas y resolver esos problemas finalmente creemos que tu formación te facilitará la inserción laboral esta es la parte más difícil de mi exposición hoy y es cómo definir lo que hacemos es matemáticas voy a ponerles el plan de estudio estas son las asignaturas de vaya por Dios bueno da igual que no se vea el nombre pero son las asignaturas del plan de estudio si empiezan a leer ustedes tienen normalmente matemáticas uno o dos o la que sea aquí todas tienen su nombre particular y reconocerán muy poquito el nombre de todas para ahorrarles el trabajo de leerlo voy a definirlo con un símil muy plástico nuestro plan de estudio se parece mucho a esta tarta ¿saben ustedes cómo se llama esa tarta? la tarta consiste en una base de chocolate que está bañada de chocolate luego está recubierta con una fina capa de chocolate y decorada con adornos de chocolate la tarta se llama muerte por chocolate bueno nuestro plan de estudio es algo parecido muerte por matemáticas quiere decir que les enseñamos una amplia variedad de resultados y teorías matemáticas que se han ido acumulando a lo largo de los siglos claro dicho así muerte por matemáticas parece que la cosa es mala pero es que a mí me gusta el chocolate voy a decirlo de otra manera lo que intentamos transmitirle en estos cuatro años son las creaciones intelectuales más brillantes de las mentes más brillantes de la humanidad eso es lo que les enseñamos y esas creaciones tienen tres características comunes unas son más teóricas otras algunas son más aplicadas en el grado procuramos ser más aplicados que lo éramos antes pero tienen tres características son brillantes son brillantes son profundas abstractas y por ellos de amplia aplicación a problemas que uno ni siquiera se imaginaba al principio y sí son difíciles cuando yo recibo estudiantes de institutos en las visitas estas que se organizan finalmente cuando les explico un poco las cosas que hacemos allí yo les digo bueno y me preguntan ustedes si son difíciles pues claro si son las creaciones más brillantes de las mentes más brillantes de la humanidad no pretendrán ustedes que sean fáciles no lo son no lo son imposible de aprender tampoco porque para eso estamos los profesores que dedicamos nuestra vida a explicarles de manera adecuada estos conceptos para dos cosas para que las entiendan y sobre todo para que algo se mueva ahí dentro así que cuando terminan tienen ustedes que han movido mucho eso de ahí dentro y además de unos ciertos conocimientos que les permiten abordar problemas concretos conocerán estadísticas algo de programación bastante de matemáticas en todas sus aplicaciones pues habrán desarrollado una capacidad intelectual y de razonamiento que a los matemáticos se nos reconoce y eso es lo que hace un matemático un matemático es capaz de afrontar un problema difícil pero así en bruto identificar partes más simples de ese problema y una vez que lo ha descompuesto aplicar algunos de los conocimientos por similitud por analogía de manera creativa algunas veces que permiten resolver ese problema eso es lo que hace un matemático y como yo no quiero engañar a nadie yo no quiero engañar a nadie yo quiero tener clientes satisfechos le voy a poner una cosa que no creo que lo haga todo el mundo que son los resultados que obtenemos a final del primer cuatrimestre el de este año no lo he hecho todavía pero no va a distinguirse mucho de esto que les voy a enseñar porque se lleva repitiendo año tras año estos son de hace dos años y dicen cuántos alumnos aprobaron todas las asignaturas en enero nosotros en el grado en matemáticas que es la parte de arriba tenemos cinco asignaturas y teníamos según esas cuentas 56 alumnos matriculados ¿cuántos aprobaron todas las asignaturas? no crean que es 15 es el número de allí fueron 5 5 de los 55 y 6 5 de 56 ¿cuántos aprobaron 4? ¿les quedó solo una? no es 12 es 2 ¿cuántos aprobaron 3? otros 5 para que vean que no les estoy engañando ahí se ve mejor ¿cuántos aprobaron 2? 8 es decir 17 y 19 36 aprobaron una o ninguna esto es lo que hay pero no porque seamos unos cocos por dos razones la primera es porque hay un salto importante creo que se comentaba anteriormente entre el instituto y la universidad esto va en serio y segundo tienen ustedes que trabajar duro las matemáticas son difíciles y nosotros hacemos todo lo posible que es bastante para ayudarles a comprenderlas y a que empiecen a mover esto de aquí pero el golpe en primero es muy fuerte así que es normal que los resultados de diciembre de enero sean estos de aquí la parte mala siempre hay una mala y una buena noticia la mala noticia es que esto se repite año tras año y que la mitad de las personas que entran no siguen en matemáticas al cabo de dos años esto es así solo la mitad la otra miren el vaso medio lleno la otra mitad siguen y terminan y la noticia buena es que esto no significa nada hemos tenido personas que han tenido un tropiezo importante que son de aquí abajo y se han puesto las pilas o ya han aprendido la lección y han aprobado perfectamente y hemos tenido casos contrarios menos de gente que empezó bien y luego ha fallado eso es más raro y tampoco hay una relación directa aunque hay una cierta correlación entre la nota de selectividad y eso hombre cuanto más nota de selectividad tienes significa que eres más listo puede ser pero que eres trabajador porque la selectividad abarca muchos exámenes de muchas cosas no solo lo que te gusta entonces si eres trabajador sacas una buena nota en selectividad si eres trabajador estarás aprobando fácilmente o más o menos nuestra asignatura decía Einstein le sonará eso que sale en los póster ¿verdad? sacando la lengua premio Nobel y además y además inventor de la teoría de la reactividad el premio Nobel se lo dieron por otra cosa decía cuando le preguntaron maestro ¿cuál es el secreto de su éxito? dijo un 10% de inspiración y un 90% de sudoración de transpiración el secreto suena distinto pero vaya o sea que tonto del tono puede ser vamos a decirlo claro pero si usted ha aprobado selectividad tonto del tono es pero el 90% y lo dice Einstein es trabajo duro continuo un esfuerzo ganas de querer hacerlo lo dijo Einstein no lo digo yo bueno pues eso es lo que pueden ustedes esperarse cuando vengan aquí ahora ¿la carrera es bonita? mucho mucho ¿y por qué tenemos que contarles todas estas cosas? pues porque las cosas llevan un ritmo natural porque para llegar a estar en el grupo de los que no tienen paro y de los que se emplean en muchos sitios y que hacen cosas muy interesantes pues primero tiene uno que hacer las labores diarias tiene que trabajar duro todos los días y no se puede llegar a la C sin haber hecho la A y la B y no se puede intentar rescatar a la princesa y llevarte el premio si tienes el dragón que no lo han matado o es que se creen ustedes que las casas se hacen así como el que está ahí abajo no señor se hacen poniendo primero los cimientos y sobre eso se construye poco a poco y eso supone hacer mucho tiempo trabajo para al final tener la vivienda que uno quiere y uno no llega y se planta en el ring y le dan el cinturón sin haber entrenado antes como ven allá arriba porque si no hace lo de allá arriba pasa lo de este lado aquí no lo de este lado allá o es que se creen ustedes que Beyoncé llega, se sube a un escenario y le sale todo así de bonito sí, me gusta Beyoncé no, Beyoncé nunca ha sido blanca pero no encontré una foto de Beyoncé en saliendo canta pero todas las demás todas las demás sí son fotos de Beyoncé entrenando y haciendo trabajo físico luego técnico y planificando con sus coreógrafos lo que van a hacer en el escenario y eso funciona así en todo si quieren ustedes tener alguna de estas fotos algún día en el grupo de los doctores que cuidan a personalidades como nuestro antiguo rey anterior rey o recibiendo un Oscar o siendo esto creo que fue los que estuvieron en el Challenge en el Challenger perdón o en la entrega de premio Nobel o en los premios nacionales del deporte pues no les queda otra que trabajar duro y eso es lo que les ofrecemos desde la facultad de matemática y cuando hagan eso y cuando hagan el A el B y el C podrán ustedes acceder al grupo de personas que trabajan que son muy deseados por las empresas y que tienen muy poquito pelo y no les ofrezco otra cosa pero les he dicho además quiero terminar una nota positiva les he dicho además bueno que es que a mí es que a lo mejor hasta les gusta el chocolate así que les voy a poner un vídeo que a mí me parece una de las escenas cumbre de The Big Bang Theory yo creo que saben todos qué serie es ninguno de ellos es matemático ninguno de ellos es informático en concreto de hecho son todos actores pero bueno eso es otra broma pero quiero que vean este todo porque hay una escena en que dicen algo que a mí me parece sublime ¿vale? cuando vayan a hacerlo voy a hacer así ¿eh? cuando lo digan lo haré así así que para suavizar un poco todo lo que... dispositivos conectados caballeros ahora voy a enviar una señal desde este portátil hasta nuestro servidor local desde donde viajará por cable de fibra óptica a la velocidad de la luz hasta San Francisco rebotará en un satélite de órbita geosíncrona a Lisboa, Portugal desde donde los datos se desviarán a un cable transatlántico sumergido que termina en Halifax, Nueva Escocia y atravesarán todo el continente vía repetidores de microondas hasta nuestro servidor y de él al receptor adherido a esta... lámpara miradme, miradme tengo los pelos de punta preparaos para la música adelante hola chicos hola está un poco alto no hay problema ahora lo bajo San Francisco, Lisboa, Halifax y voilà vale, gracias un segundo espera, es que no has visto lo que hemos hecho si, bajar la cadena desde el portátil no, bajar la cadena enviando una señal alrededor del mundo a través de internet pues podríais comprar uno de esos mandos universales son muy baratos no lo entiendes Howard, activa el acceso público acceso público activado bueno, estupendo nos vemos no, espera un segundo no, espera un segundo no, espera un segundo alguien de la provincia china de Sichuan está usando su ordenador para encender y apagar nuestras luces oh, vaya, que útil ¿podéis explicarme por qué lo hacéis? porque podemos qué mejor respuesta lo hacen porque pueden porque tienen los conocimientos porque se han preparado para ello y además tienen la creatividad para hacer ese tipo de cosas lo hacen porque pueden y para poder hay que saber por eso esto es lo que les ofrecemos de la facultad de matemáticas unos estudios duros que eligen muy poca gente y que quizás por eso y porque dan una potencia intelectual considerable y reconocida pasó a que seamos genios pero una capacidad de proceso mental razonable que nos permite abordar problemas realmente complicados y proponer soluciones después de analizarlos y eso soluciona problemas para gente real en empresas reales eso es lo que le proponemos de la facultad de matemáticas si les interesa pues ya saben dónde estamos y con eso voy a dar por concluido mi intervención gracias aplausos 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 aplausos